Una persona resultó herida después de quedar atrapada, como pueden ver en las imágenes, en una atracción en una feria de al norte de la Florida. El operador de la atracción que resultó herido fue identificado como Davonta Taley, de 28 años, quien estuvo atrapado durante unos 15 minutos en una feria en el condado Clay. El video captó el momento en el que las piernas del joven quedaron inmovilizadas por la estructura. Las autoridades llegaron hasta el lugar y una vez lograron liberarlo, el operador fue trasladado de urgencias al hospital para ser tratado por sus heridas. El hombre estaba tratando de recuperar un objeto de otra persona que se había caído cuando quedó enganchado en la estructura. Ahora las autoridades están investigando este incidente.